... Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde tienen la guía laboral, el blog de emprendimiento, nuestra publicación de Prensa Gerencia para Todos con artículos resumidos, entre otras aplicaciones que tiene la página. Hoy estamos conversando sobre la aplicación de la gerencia vial. Ser inteligentes es aplicar la gerencia en todo. Por eso hoy hemos conversado sobre las responsabilidades de los conductores y de los peatones. De comenzar. El primer paso es comenzar con cada uno de nosotros. Comenzar por nosotros mismos. Colocamos el ejemplo de las distancias entre vehículos. Y vamos a resumir. Este es nuestro último bloque. Deje entre su carro y el de adelante la distancia de un auto más por cada 15 kilómetros de velocidad que lleve. Duplique la distancia si es de noche y triplíquela si hay mal tiempo. A este consejo agreguemos el siguiente. Controla periódicamente los frenos de tu automóvil. Deben funcionar correctamente. Estas medidas ayudan a que tengamos menos accidentes. Y construyamos una ciudad nueva. Esto es muy importante. Y como siempre decimos en nuestro programa, sobre todo para los emprendedores, el emprendimiento comienza en la mente de cada uno. También la aplicación de la gerencia en todo comienza por la mente de cada uno. Y la vida en sociedad requiere que cada uno cumpla con su rol. Por eso decíamos también que el conductor de un automóvil tiene una alta responsabilidad, ya que debe llevar con seguridad ese vehículo que maneja. Su actuación en los accidentes de tránsito se analiza desde el punto de vista legal en dos aspectos. El de la responsabilidad civil por daños, cosas y atraseros. Y desde el punto de vista penal, cuando su imprudencia, impericia, negligencia o violación de leyes provocan lesiones a otras. Por eso es muy importante que seamos inteligentes y que apliquemos la gerencia en todo. Es muy importante también asegurarnos de que nos vean cuando estamos conduciendo un vehículo. Y ver a los otros cuando conducimos un vehículo. Por eso es muy importante no caer en distracciones. Y de esto hay una larga lista. Ustedes saben lo que nos están oyendo en Venezuela y en el mundo. La cantidad de accidentes que ocurren porque los conductores están, por ejemplo, chateando. Entonces, cada uno de nosotros debe pensar, en el momento que estamos conduciendo un vehículo, en conducir ese vehículo. No en chatear. Cuando usted se emociona, se baja a un café y chatea. Pero si está manejando, no puede ser eso. Comencemos a gerenciar la vialidad de cada uno de nosotros. Vamos a comenzar por nosotros. Van a ver que nos va a ir muchísimo mejor. Muy agradecidos, como siempre, por la sintonía que tenemos a través de arroba, gerenciatodos, a través de nuestra página web, gerenciatodos.com y, por supuesto, de la super señal de TNORadio.com, que es conducida la dirección general, la dirección de TNORadio a nivel global, que está a cargo del señor Rafael Cacela. En la gerencia general de producción, el señor Rubén Coronel, nuestro ingeniero de sonido y de vuelo a nivel global, el señor Rubén Martínez. Nuestro gerente creativo y de producción, el señor Alejandro Nieves. Y mi persona, Rafael Nieves, les deseamos un productivo día. Hasta mañana. Muy bien. Muy bien.